Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar presente. Esta presentación es simplemente para poner en funciones oficialmente al doctor Ezequiel Nini como director a cargo del Hospital Rawson de San Javier. Digo director a cargo porque hoy por hoy la decisión del Ministerio de Salud de la provincia es para que el doctor Nini desarrolle sus funciones como director por un tiempo determinado hasta que la superioridad resuelva definitivamente quién va a quedar a cargo de la dirección. Sabemos todos que el cargo estaba desarrollado por la doctora Marcela Falco, la cual ha tenido que ausentarse por problemas de salud. Así que en ese interín el doctor Nini va a desarrollar sus funciones para poder tener la viabilidad administrativa que el nosocomio necesita. Y simplemente decirles que estamos todos trabajando en equipo y están presentes en este momento la licenciada Manuela Luna, coordinadora de la subregión y representando al nodo y personal que corresponde al Ministerio de Salud como la encargada de la Jefatura de Enfermería, dando su apoyo y son las personas que vienen en representación también del Ministerio para dar el apoyo a esta gestión que se inicia hoy. Simplemente esto, hacer la presentación y decir que tendríamos que pedirle a la comunidad de San Javier y a toda la sociedad el acompañamiento, el apoyo para esta gestión que se inicia para que podamos desarrollar este camino que inicia el doctor Nini como director del hospital de la mejor manera posible. Y por supuesto estamos a disposición de toda la comunidad para lo que se requiera y siempre recalcando el trabajo en equipo, tanto desde la cuestión administrativa, desde la normalización del Sanco, la dirección del hospital, el trabajo en conexión con el nodo de salud Santa Fe a través de Manuela Luna y el Ministerio en general con sus distintos sectores que nos van a ir dando todo su apoyo y todo su asesoramiento en este recorrido. Simplemente eso y agradecerle la presencia de todos ustedes. Juan Pablo, ¿es interino entonces? Sí, la dirección a cargo del doctor Nini es de carácter provisoria hasta que se resuelvan determinadas cuestiones administrativas y que el Ministro de Salud y el personal del Ministerio resuelva lo contrario. ¿La idea es dejarlo después efectivo? Sí, la idea es, si no hay ningún inconveniente, que el doctor Nini continúe con estas funciones, pero eso no está en nosotros, la decisión es ministerial. Bueno, Ezequiel, ¿qué es lo que ha pasado por tu cabeza? ¿Asumir semejante responsabilidad de conducir al hospital de nuestra ciudad? Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar presentes en este momento y por todo el apoyo que me están brindando. Sí, primero y principal, antes de contestarte la pregunta, quiero agradecer a Juan Pablo, a Manuela Luna, por todo el apoyo que me están dando y la posibilidad que me han dado en este momento. Bueno, es algo, ahora sí contestándote específicamente la pregunta, es algo que ya me lo habían planteado hace unos meses, lo veníamos dialogando particularmente con Juan Pablo, con todo el personal en realidad, y bueno, se decidió justo ahora por el problema, digamos, de la dirección actual, que había quedado el hospital sin director, entonces se aceleró un poco el proceso, pero ya estaba yo preparado, digamos, para la noticia, ¿sí? No es algo que se decidió de un día para el otro, fue en conjunto, y bueno, principalmente le doy las gracias a ellos, espero cumplir con sus expectativas, ¿sí? Con las expectativas de toda la sociedad, de todo San Javier y la zona, y ya que están todos presentes, quiero hacer saber que quedamos a disposición, quedo a disposición principalmente como director, como profesional y como ciudadano de San Javier, para toda la comunidad, para todos ustedes y específicamente para el personal del hospital, ¿sí? Estoy a disposición completa de ellos, y nada más. ¿Qué es lo que más resaltás de esta tarea que vas a comenzar, si viene de manera interina, teniendo en cuenta tu juventud, y que recién, hace muy poco que te recibiste vos, Bueno, sí, son todas nuevas etapas, sí, últimamente ha sido todo nuevo para mí, pero no quiere decir que tenga que ser, son desafíos, ¿sí? A veces las cosas son nuevas, otras no, pero bueno, para mí, como soy joven, últimamente viene siendo todo bastante nuevo, que voy aprendiendo junto a todos, ¿sí? Siempre con el apoyo de todo el personal, ¿sí? que es muy bueno, por suerte fui bien recibido desde que comencé a desarrollarme como profesional, y bueno, este es un desafío muy importante, pero yo creo que vamos a intentar resolverlo más acorde posible, con la transparencia que corresponde en un puesto de tal jerarquía, y espero el apoyo de todo el hospital, y bueno, también del resto del sistema de salud, sí, estoy contento también. ¿Has hecho un análisis de la situación del hospital que históricamente tiene y el presente? Sí, sí, eso lo vengo viendo ya desde que comencé, ¿no? Uno se relaciona con todo el personal y va discretamente preguntando, consultando, ¿cómo fueron las etapas pasadas? ¿Cómo se sienten en el momento actual? ¿Qué les gustaría que cambien? Eso pasa con todos los chicos que yo he charlado desde que llegué al hospital, ¿sí? Ya sea del personal de enfermería, algunos colegas, ¿sí? Obviamente que yo como ciudadano sanjavierino ya tengo un poco de conocimiento de cómo fueron las gestiones pasadas, que la sociedad de San Javier es grande para un solo servicio de atención, que también existen los centros de salud que corresponden a la gestión del SAMCO, y bueno, San Javier es una población grande que también no tiene otros servicios, digamos, de atención de emergencias o de atención de urgencias o internaciones particulares o privados, así que recae todo a nosotros, así que es una tarea bastante compleja, pero vamos a hacer todo lo posible porque salga bien, por gestionar todos los insumos y el personal, y en realidad también tratar de organizar un poco, ¿sí? todos los temas internos del hospital que tampoco está funcionando de la peor manera, ¿no? A mi punto de vista está actuando bastante bien, estuve observando algunos puntos que podrían ser corregidos, pero ya se va a ir solucionando en el tiempo que corresponde, ¿no? De la percepción previa que tenías como ciudadano, primero, luego como profesional, o capacitante como profesional, de la falencia que tiene el sistema de salud de San Javier, ¿qué es lo que debería cambiar o que querrías cambiar que alguna vez lo observaste? Bueno, cambiar en sí, quizá no sea la palabra justa, ¿no? Yo antes de venir a desarrollarme como profesional tenía un punto de vista del hospital que era totalmente distinto al cuando ingresé, ¿no? Uno siempre tiene la idea de que el hospital es una cosa fea, que no está apto, digamos, para realizar toda la atención que se merece y se habla mal, sí, pero bueno, cuando uno está acá adentro ve que las cosas en realidad no son así. Yo creo que el hospital da bastantes soluciones a la mayoría de los problemas y diría que casi a la totalidad, sí. Obviamente como un segundo nivel de atención, ¿sí? El SAMCO es un segundo nivel, corresponde al segundo nivel de atención de la salud. Hay cosas obviamente que no se pueden resolver acá como tampoco en otros centros de segundo nivel. y bueno, también se tiene que saber que se está haciendo lo posible, ¿no? Que siempre se estuvo haciendo lo posible porque con la salud es así. Y bueno, también la salud es un proceso. Tampoco se puede esperar, digamos, que de un momento para el otro cambie totalmente la percepción de esto y tampoco es lo que se va a esperar, ¿no? Para Radio 99.7, mi pregunta es acerca de... Te planteabas que te encontraste con un hospital totalmente diferente a lo que se hablaba. Mi pregunta es, ¿te propones construir sobre lo que está? Sobre el hospital que viene funcionando o tenés algunas líneas fundamentales para proponer tu gestión? No, bueno, los lineamientos justamente como estuvimos hablando en la reunión pasada, los lineamientos siempre están, ¿sí? La reglamentación y los lineamientos siempre están y bueno, uno trata de explotar al máximo posible todo lo que son los planes, los proyectos y justamente esos lineamientos para que se optimicen al nivel que corresponde en nuestra sociedad en sí, ¿no? Yo creo que hay que seguir mejorando siempre porque la salud y la tecnología avanzan y así también como eso avanza, avanzan los conocimientos y lo demás, ¿sí? Uno siempre tiene que seguir avanzando. No creo que sea necesario cambiar drásticamente todo el proyecto de lo que se viene anterior al hospital, ¿sí? Mejorar sus valencias y seguir apoyando la gestión pasada para no destruir lo que ya se generó y se creó, ¿no? Siempre incorporando cosas nuevas y tratar de ir solucionando las fallas que se den día a día que eso puede ocurrir en el hospital o puede ocurrir en cualquier lado, ¿no? Ezequiel, a lo largo de los años el hospital de San Javier siempre tuvo dos problemáticas. Por un lado, la idiosincrasia es nuestra comunidad y me refiero a que la atención en los consultorios a veces se ve superada en la guardia y estadísticamente eso está comprobado que a veces se atiende más personas en la guardia que los consultores externos. Eso por un lado, la idiosincrasia es nuestra. Y por otro lado, este hospital público es uno de los que tiene los récords en derivaciones a Santa Fe. ¿Cómo se va a trabajar esos dos temas? ¿Lo han charlado en el grupo? Bueno, el tema de las derivaciones justamente viene de la mano de lo que te estaba comentando de que este es un hospital de segunda complejidad y principalmente todo el tema de... que lo que más se deriva es todos los temas que tienen que ser quirúrgicos todo lo del proceso del embarazo, ¿no? Y las enfermedades de gravedad. Todo lo que se deriva es para tratamiento principalmente para diagnóstico en casos complejos que se necesiten estudios de mayor complejidad como los que se tienen en los terceros niveles de atención que son tomografía, resonancia magnética, a veces ecografía, ¿sí? Que obviamente no se dispone acá y en ciertos casos son necesarios. De la mano, bueno, de eso que te estaba contando el segundo nivel de atención y de la complejidad que tenemos nosotros en el momento y segundo, de la capacidad de población, ¿sí? El hospital de San Javier tiene un requerimiento poblacional muy grande comparado con otros centros de salud, ¿sí? Yo creo que la relación que me estás planteando de derivaciones se tendría que comparar en otras poblaciones similares a San Javier para ver a ver cómo es la característica y si está en realidad aumentada en San Javier o corresponde, digamos, equitativamente a otra sociedad con el mismo sistema de atención, ¿no? Ezequiel, contame un poquito cómo es tu historial en cuanto a los estudios. Te formaste aquí en la escuela primaria de San Javier, secundaria también, ¿cómo fue después? Me formé en la escuela primaria número 435 de acá de San Javier, seguí en la 3053. Bueno, mis estudios los concluí, mis estudios terciarios universitarios en la Universidad Nacional del Litoral. Mi título, digamos, es médico de atención primaria de la salud, ¿sí? Que justamente hace hincapié en todo esto que te estaba comentando, de ver la salud como un sistema, organizarlo según atención, primaria, secundaria, terciaria. Hace mucho hincapié en el tema de prevención de la salud, promoción de la salud, que son pilares muy importantes, principalmente teniendo en cuenta las sociedades grandes, ¿no? Creo yo que eso también me va a servir un poco para poder desempeñar este cargo, ¿no? Juan Pablo, volviendo a la pregunta anterior, que ha sido por el tema de la idiosincrasia, siempre fue un tema que lo han planteado los distintos directores y quienes han estado al frente del hospital de San Javier. ¿Cómo se trabaja o cómo está actualmente esto? ¿La atención de la guardia supera a las atenciones en los consultorios externos? La problemática de San Javier es muy especial, porque tenemos una comunidad donde ha crecido demográficamente en los últimos tiempos de una manera muy exponencial y al mismo tiempo estamos muy alejados de dos centros muy importantes que son Reconquista y Santa Fe. Entonces, a su vez, no tenemos la cantidad de profesionales médicos que uno quisiera tener, es una realidad que no corresponde solamente a San Javier, sino a toda la provincia. Nosotros estamos en constante comunicación con los nosocomios de Crespo, de Elvesia, de Santa Rosa, y ese problema los discutimos en conjunto a tal punto que nos hablamos constantemente para ver si podemos prestarnos o cedernos profesionales, aunque sea para los servicios de guardia. Desde que yo estoy a cargo del Sanco, cuando yo llegué, el hospital disponía de un solo profesional cada 24 horas para el servicio de guardia. Hoy por hoy, la guardia del hospital Rawson tiene dos profesionales, los sábados y los domingos, y los días de semana tiene el profesional como venía teniendo siempre, pero al mismo tiempo le hemos sumado un profesional pediatra a la tarde y un profesional a la tarde para consultorio externo, o sea que tenemos a la tarde dos profesionales más que ayudan al médico de guardia existente. A su vez, hay días que estamos debordados. Tenemos una realidad socioeconómica donde hay un alto porcentaje de la población que no tiene cobertura social, por lo tanto, es lógico que lleguen a nuestro nosocomio, y sumado a eso, los servicios privados tienen una determinada hora de atención, y cuando esa gente tiene cobertura social, igual llega al hospital porque es el único centro de salud importante. ¿Están en busca de más profesionales? Estamos en constante búsqueda de profesionales, a tal punto que en este momento estamos teniendo falencias por falta de horas de profesionales en el centro de salud del Triángulo y en el SIC, y también algo en el centro de salud de San Antonio. Siempre estamos en constante búsqueda de profesionales. Yo en estos días estuve conversando con profesionales jóvenes que vienen a hacer uno o dos días de guardia, y los estamos conversando, estamos seduciendo, hasta les ofrecemos una propiedad que el Sanco tiene alquilada para que puedan residir, pero es muy difícil concretar ese acuerdo con los profesionales, porque a su vez existen centros de salud en Santo Tomé, en Esperanza, en Rafaela, en Zapereira, hay muchas localidades yendo por la ruta 19 a Córdoba que también están a vida de profesionales y las distancias son más cortas, y se produce hasta una competencia para ver quién paga mejor. Esa es una realidad que estamos viviendo. Se ha analizado Ezequiel Bosque, profesional nuevo, no solo en San Javier se da, sino también en lo que es todo el centro del norte de la provincia de Santa Fe, hasta el propio gobernador tuvo que salir a poner en sus paybos, que estaban necesitando médicos para Alejandra, para Intillazco, para Vera, y el mismo problema tiene San Javier. ¿Cuál es el problema que hay? Y yo creo que el problema es un poco la comodidad también que quieren los profesionales a la hora de su trabajo, porque la mayoría de las personas son de esas grandes ciudades, que es equitativo a la población. La mayoría de mis compañeros durante la facultad eran de Paraná y de Santa Fe y de la zona. Muy pocos éramos del interior, así que yo creo que los chicos, la mayoría de los que yo les iba comentando, que pensaban hacer y todo, siempre era quedarse en sus lugares donde habían nacido y todo. Así que está en todo su derecho ellos a elegir su lugar. Y después la distancia que tienen, desde San Javier a Santa Fe tenemos tres horas para ir y tres horas para volver, y se hace un poco, yo creo que hasta imposible en algunos casos, tener que venir todos los días para cumplir cuatro horas en un centro de salud. Eso es una buena tentativa, lo que estaba contando Juan Pablo, de la casa que se les dispone desde el hospital para que residan durante las horas que les quedarían, digamos, para no estar yendo y viniendo todos los días. Desde Santa Fe o más lejos todavía, porque tenemos algunos compañeros de la guardia, son de Paraná también, así que tienen un largo trayecto para llegar acá y además, digamos, de lo que implica tener que viajar y después ponerte a trabajar, salir agotado y tener que volver a tu casa. Son un montón de circunstancias las que afectan, digamos, a que los profesionales no vengan al interior. Pero también por lo que tengo entendido hay políticas, políticas del Ministerio de Salud que tienden a atentar a los profesionales a que vuelvan. El Ministerio de Salud, perdón que interrumpa, se ha hecho dos o tres llamamientos nacionales y no han tenido éxito, se han inscripto profesionales de otras profesiones y no médicos. Ezequiel, si bien este nombramiento tuyo depende de este grupo de trabajo que está en el ZANCO y también dependerá de tu confirmación de gobierno de la provincia, ¿a quién quisieras agradecer este esfuerzo, este logro? Porque si estás aquí es también por tu logro. Y bueno, principalmente a toda mi familia, ¿no? Que me apoyó todos los años para culminar mis estudios, ¿sí? Que son el pilar principal, ¿no? Y bueno, en lo profesional a todos los compañeros, ¿no? Del ZANCO de San Javier que fueron muy cálidos desde mi llegada. Y bueno, con el tema de la dirección a Juan Pablo, que gracias a él también se hizo posible llegar hasta acá. Y esperemos que todo salga de la manera que corresponde para seguir ayudando a la sociedad. ¿Te reuniste ya con tus colegas que tienen quizás una larga trayectoria aquí dentro del hospital de San Javier? Bueno, tengo muy buena relación con todos, ¿sí? Yo me... ellos fueron profesores míos, ¿no? Durante mis prácticas profesionales que yo estuve antes de recibirme cursando, digamos, materias acá. Que fue una posibilidad que también me dio la universidad y las cátedras de la práctica final. Los conozco a todos, no son mis mejores amigos, no, son colegas. Pero por suerte tenemos muy buena relación con todos. No me he sentado a dialogar en realidad porque no me senté con... Por cuestiones de tiempo no se ha dado porque esto se inició ayer y hoy hacemos la presentación oficial para la comunidad. Pero son reuniones que vamos en equipo, vamos a establecer con todos los sectores del hospital de Orenmás. ¿Conocés casos de compañeros tuyos de la facultad que ya estén ocupando este cargo que te toca ocupar? No, por el... la mayoría de mi compañero está realizando posgrado, sí. Pero por lo que sé, no. ¿Es un mensaje claro para la comunidad desde el día de mañana con que Ezequiel Nini se encuentra? Yo voy a seguir siendo la misma persona que estoy siendo hasta el momento, ¿no? No voy a cambiar mi forma de ser ni nada porque esté en un cargo de esta magnitud. Si hasta con mis compañeros de trabajo no se va a afectar la relación. Y espero que ellos tampoco me vean como un superior, sino como un compañero y un compañero de trabajo principalmente. Pero es difícil. Difícil, pero no es posible. Porque, digamos, tu responsabilidad es el director. Sí, no, no te digo que si hay que ponerse firme en ciertos puntos no lo voy a hacer, sí, porque en realidad la responsabilidad va a ser mía y si algo sale mal voy a estar yo como responsable, no en cierto caso. Así que si en algún momento me tengo que poner firme con algún colega o con algún compañero de trabajo o personal del hospital, no te digo que no lo voy a hacer, sí. Pero bueno, son cosas difíciles pero no imposibles, ¿no? Así que espero que el grupo me acompañe y salga todo como está esperado, sí. Están buscando profesionales, Juan Pablo, pero a especialidades puntuales. Caso de traumatología, cardiología, sabemos que tenemos aquí, pero no se brinda el servicio acá en el hospital. El servicio se brinda en el hospital porque nosotros tenemos una excelente relación con el doctor Morague, que es el cardiólogo que tiene la comunidad San Javier. Y el doctor Morague, por voluntad personal, él no desea pertenecer al staff del hospital o él trabajar en la parte pública. Pero sí cuando nosotros tenemos distintos inconvenientes y necesitamos de sus conocimientos profesionales, él asiste sin ningún inconveniente y después se le abonan los honorarios profesionales como a un profesional independiente que es contratado momentáneamente por el hospital. Lo mismo hacemos con el psiquiatra que viene cada 15 días y hemos tenido conversaciones con traumatólogos para que vengan a San Javier, pero hasta ahora sin resultado positivo. Lo que quería aprovechar la oportunidad era para agradecer la presencia de todos ustedes y decirles que estamos a disposición de todos y que este es un camino que recién se inicia. A lo mejor el doctor Nini no puede darle demasiadas certezas en este momento, pero es propio del poco tiempo que hace que está en este lugar. Una vez transcurrido el tiempo, creo que vamos a poder hacer un análisis mejor de la situación y al mismo tiempo contarles que hemos tenido ayer conversaciones telefónicas con el Ministerio de Salud y el ministro, el doctor Miguel González, el martes lo va a recibir al doctor Nini en el Ministerio porque lo quiere conocer personalmente y quiere charlar con él junto al secretario Silvio González y Emiliano Melero que pertenecen al Ministerio de Salud. Así que desde ya muy agradecido por la presencia de todos ustedes, por el personal técnico del ministerio que también ha venido a acompañarnos y estamos a disposición para cualquier oportunidad. Por último, Juan Pablo, el tema de los partos, o ese quién, ¿se realizan aquí o son derivados a Santa Fe? Ayer nació una criatura acá en el hospital, pero esa noticia no trascendió. ¿Por qué? Porque no hubo ningún inconveniente. Siempre, por lo general, la noticia es cuando pasa a ser una noticia amarilla, por decirlo de alguna manera, o una noticia con algún condimento negativo. Hay chicos que nacen en San Javier y chicos que son de San Javier que tienen que nacer en Santa Fe. ¿Por qué? Porque el profesional es el que dicta la gravedad del caso y eso no lo podemos determinar nosotros como autoridades del hospital. El profesional a cargo del caso clínico es el que dice, este paciente no lo podemos resolver de esta manera en San Javier o en este momento no tenemos la capacidad para resolverlo. Y como decía Ezequiel hoy, somos un hospital de segundo nivel. Por lo tanto, nosotros tenemos capacidades limitadas para poder actuar en salud. Cuando eso es superado, nosotros tenemos que hacer la derivación correspondiente y por eso hay casos que son resueltos en Santa Fe. Pero lo bueno entonces es que se hacen partos aquí. Sí, se hacen como debe ser. Me hablaba de una segunda complejidad del hospital. En la asistencia de los profesionales, ¿cómo es la asistencia del tanto de enfermería, del director de enfermería y así sucesivamente? ¿Cómo es la asistencia? No entiendo la pregunta. Claro, por ejemplo, he visto por ahí algunos comentarios que no se hacen presente en horario y que tengan que venir a trabajar, por así decirlo. Esas son cuestiones subjetivas. No podemos analizar sobre eso. Acá el personal tiene un horario de trabajo o un cronograma de horarios y lo tiene que cumplir porque son empleados del Estado y hay determinadas reglas de juego a las que atenerse. Pero si un profesional falta o no viene debe tener algún fundamento legal o alguna cuestión personal, pero más que eso no te puedo decir sobre el tema. Yo tengo una aclaración con el tema de los partos. Un parto se puede hacer en cualquier lugar, se puede hacer en la casa, se puede hacer en un automóvil, en la calle. La cosa es que, y ni hablar en un quirófano. Nosotros tenemos una sala de parto, hay un quirófano. Lo que no contamos con guardias permanentes es con anestesia. El tema es que una vez que una embarazada llega al hospital se tiene que dar la mayor seguridad posible, tanto para ella como para el bebé. Y un parto es un proceso que no se puede predecir. La mayoría de las veces sale todo dentro de los parámetros normales, progresa y nace un bebé vital. Y la mamá progresa y evoluciona dentro de los parámetros de normalidad que se le llaman, sin ningún inconveniente. Pero hay un porcentaje mínimo que puede llegar a tener complicaciones. Que eso puede ser que sea un embarazo totalmente controlado y se den por porcentaje, por casos, de todas formas, aunque el embarazo haya sido controlado, no tenga ninguna alteración durante todo el embarazo. Que durante el parto se complique, que son complicaciones intraparto, se llaman. Como parte del sistema de salud, en esos casos se debería brindar la mayor seguridad posible para los dos pacientes. Cuando una complicación intraparto se da, se tiene que hacer una cesárea de urgencia. En ese caso es lo que no disponemos las 24 horas, como debería ser, digamos. Pero es también por un tema de profesionales que no se puede abarcar. Si se llega a dar alguna de esas complicaciones en un embarazo y en un parto en San Javier, no se podría dar respuesta. Por eso es el tema de que se derivan tanto las embarazadas. Para dar mayor seguridad a los dos pacientes, ¿no? Para que no se produzca alguna de las complicaciones que son menores, pero que pueden estar dadas en cualquier parto, ¿sí? Así que por eso se realiza la derivación en los centros de mayor complejidad, que cuentan con servicios de urgencia y de cirugías y cesáreas en cualquier momento del día, por si surge alguna de estas complicaciones. ¿La necesita viene el lunes y jueves? Así es, así es. No se ha podido modificar esa realidad y no depende tampoco de nosotros. Fue una producción de Gigacom.